La muerte siempre anduvo rondando cerca de mi vida. Primero fue mi hijo Carlos, luego mi hijo Pablo. Y la tragedia penetró por cada cuarto de mi casa. Luego mi mujer Vinet, que soportó este carácter de terremoto que tengo, me abandonó mucho antes de lo que yo esperaba. Ellos con su muerte se llevaron la mitad de mi vida. Porque sin ti no hubiera descubierto como una jarra de agua en el desierto la vida antigua de mi poesía. La vida antigua de mi poesía. La vida antigua. Porque sin ti no hubiera descubierto como una jarra de agua en el desierto la vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua. Hoy pisando cada pereza amantes y viejas tumbas llenas de pasado. Cubierto con cabello repilante del gran sepol cruzado y versal tragado. Acumulo yo mi exorbitante ilusión de Dios ensangrentado. Soy un espectáculo clamante. Un macho santo ya desorbitado. Mi amor te muerde como un perro de oro. Pero te exhibo en sus zangas de oro. Hoy pisando cada pereza amantes y viejas tumbas llenas de pasado. Cubierto con cabello repilante del gran sepol cruzado y versal tragado. Acumulo yo mi exorbitante ilusión de Dios ensangrentado. Soy un espectáculo clamante. Un macho santo ya desorbitado. Mi amor te muerde como un perro de oro. Pero te exhiben sus zangas de oro. Porque sin ti no hubiera descubierto. Como una jarra de agua en el desierto. La vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua. Porque sin ti no hubiera descubierto. Sí. Como una jarra de agua en el desierto. La vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua. La muerte antiguo rondando cerca de mí. La poesía y la música anda rondando por mí. Toda esta vida. La improvisación en el teatro regional del Maule. Con verso de roca. Aquí salen las palabras. Sale la poesía. De delicaten represento. Soy Cali. La vida antigua de mi poesía. La vida antigua. De mi poesía. La vida antigua. Esta poesía se llama El Viajero de Sí Mismo Y va dedicada para ti, Winet, Winet de Roca Porque sin ti no hubiera descubierto Como una jarra de agua en el desierto La mina antigua de mi poesía La mina antigua de mi poesía La mina antigua Porque sin ti no hubiera descubierto Como una jarra de agua en el desierto La mina antigua de mi poesía La mina antigua de mi poesía La mina antigua La mina antigua de mi poesía La mina antigua de mi poesía La mina antigua de mi poesía